Yo no soy una lopa, no, yo no voy a comértelo Yo no voy a deshidrar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una lopa, no, yo no voy a robártelo Mi lado no lo voy a recordarle, no debes ir a ocupar Mi lado no lo voy a recordarle, no, yo no voy a recordarle